El objetivo era pensar en los tres partidos, habíamos tenido un desgaste muy grande en el partido con Canadá, pero aparte una recuperación bastante incompleta por el tema de los viajes, no se había descansado la noche del partido y bueno, también confiábamos en los futbolistas que hoy tocó salir al campo, creo que hubieron buenos rendimientos, eso reafirma un poco la idea que teníamos originalmente y eso fue el disparador para después con jugadores que venían del partido de Canadá, intentar volcar un poco a favor el juego en el segundo tiempo o en el momento que fuera necesario. Tuvimos algunos cambios que fueran obligados por lesión, después también hay un poco de cansancio o tampoco queremos arriesgar en provocar alguna otra lesión que nos deje más futbolistas fuera del partido de Estados Unidos. La lesión de Ewing Rodríguez realmente no la sé todavía, no he hablado con el doctor, eso bueno, pasando las horas vamos a ver en qué condiciones está y cuánto lo consideramos y lo tenemos para el próximo partido. Fuera de casa estoy satisfecho con los resultados. Tampoco sirve de mucho ponernos a pensar lo que no pasó, fueron dos espates diferentes, el otro día fue un partido de altísima intensidad, de un ida y vuelta permanente, hoy por los cambios, por el rival, por el campo, fue un partido un poco más lento, más jugado, donde creíamos que con jugadores desde el punto de vista físico mucho más frescos que los que habían tenido el gran esfuerzo contra Canadá, podíamos imponer un poco más en el juego, empezamos muy bien en el primer tiempo, luego para mi gusto lo hicimos un poco lento, la transición de defensa-ataque, hay que salir más rápido, tenemos características de ese tipo en los jugadores y no pudimos imponer, se nos fue el primer tiempo ya con algunas dificultades para, no peligro, pero sí para recuperar el balón, lo terminamos recuperando muy cerca de nuestro arco, era importante no perder, quitarle la posibilidad a El Salvador que sumara de a tres en su casa y nosotros seguir sumando y lógicamente que vamos a intentar, como lo hemos buscado en los dos partidos, no lo pudimos conseguir, los tres puntos en el partido que tenemos con Estados Unidos, bueno, con un equipo que ya está recuperado, que vamos a jugar en casa, que vamos a intentar imponer ciertas condiciones de juego y que vamos a, estamos creyendo de que podemos, después veremos el partido que mostrará y el resultado que no lo sabe nadie, o sea, yo estoy muy confiado, creo que estamos bien. ¡Gracias!